Este 16 de septiembre, más de 26 contingentes recorrieron las principales calles de la ciudad de Gómez Palacio para llevar a cabo el tradicional desfile cívico-militar de independencia que fue observado y disfrutado por las familias laguneras. En el transcurso del desfile cívico-militar fue aproximadamente entre 4.500 y 5.000 personas. Estuvimos muy en coordinación con seguridad pública, con el capitán Esparza, con Vialidad, con el departamento de bomberos lógicamente y con oficialía mayor que nos estuvo apoyando en todo momento. El acto que fue encabezado por el ejército mexicano para conmemorar el 209 aniversario del inicio de la guerra de independencia concluyó al filo del mediodía en la explanada de la presidencia municipal donde estuvieron presentes autoridades militares y municipales. Previo a ello se realizó un acto cívico colocando una ofrenda floral en el monumento del padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla. Grisel Danguiano, Medianoticias.